muy igual que esto es de esta loca hoy voy a enseñar a jugar a un juego que ha editado saca true brain picnic de dos a cinco jugadores de 8 años adelante y unos 15 minutos de duración en juego muy muy sencillo y muy muy entretenido que es lo que tenemos tenemos seis cartas de salvavidas numeradas del 6 al 10 que se van a poner formando una una pila luego tenemos cartas de toallas una para cada jugador voy a coger la amarilla por lo que sea y un vaso de cartas que se va a barajar y se va a repartir siete a cada jugador el jugador inicial va a poner una carta boca arriba y este sería su descarte ese sería el seta inicial las cartas son animales con distintos tipos de animales cada animal con su color y su número que consiste el turno pues bueno luego existen que tienes que quitarte las cartas de tu mano para quedarte sin ella y conseguir una carta de salvavidas que es la puntuación a estas cartas a la vida y debajo de tu toalla y al final de la partida cuando ya no haya cartas aquí el que tenga más puntos gana pero no es la única forma de conseguir las cartas de salvavidas que ahora contaré en tu turno tienes que quitar cartas de tu mano como lo hace pues o bien quita todos los números iguales independientemente del color diría tu descarte o bien tres cartas de cartas que formen una escalera del mismo color por ejemplo ésta si tiene nada más que una carta por ejemplo el 3 y te queda descartada el trato te puede descartar del 3 da lo mismo entonces él tú cuando termines tu acción puede deber de robar una carta que puede robarla desde el mazo de rumbo boca abajo no sólo fuerte tocar o de la carta de usado de la izquierda de dejar la primera carta de descarte jugador de la izquierda que quiere decir esto porque tú a la hora de soltar una escalera tú decides si poner arriba el número mayor o el número menor pero tiene que estar seguida y lo podría arriba o a la hora de soltar en los números todos iguales tú decides qué carta pone arriba y qué carta pone abajo y entre medio para así limitar un poco en los beneficios a los jugadores contrarios que no cojan una carta que tú veas que le puede venir bien así se va jugando jugar a tu carta o escalera o el mismo número robar en una carta aquí o del jugador contrario y va pasando la ronda hasta que te quedes sin cartas en tu mano inmediatamente termina esa ronda cogería el número la primera carta salva vida se recuperaría todas las cartas menos la que estén debajo de las toallas se baraja y se vuelve a repartir siete cartas cada lugar comenzando la ronda pero hay una forma de conseguir también los salvavidas imaginaros que estamos jugando cinco jugadores y yo he decidido tirarme al agua porque si el valor de mis cartas es siete o menos y yo creo que tengo la puntuación menor que los demás jugadores grito cual me lanzó al agua y todos deben de levantar su mano en caso de que no sea el balón menos yo tengo 6 10 este un montón un montón y este 4 este tenía menos en este caso yo pierdo entonces por la primera carta y la pongo boca abajo y sería un menos 2 al final de la partida y el jugador que tenga mayor puntuación en este caso creo que a este no puntuaría nada y los demás jugadores eligen la carta de mayor valor y la colocan debajo de su toalla y esos son puntos de victoria al final de la partida en caso de que efectivamente yo sea el que tiene menos valor en la mano que los demás jugadores yo cogería la carta de nivel 6 o sea la primera que esté y las cartas de mi mano y las pondré aquí como punto de victoria para contabilizarlo al final de la partida y terminaría tanto para mí como para mal terminaría la ronda haya fallado o haya acertado por lo que se para haría otra vez el mazo con las cartas que hay en la mesa menos que están debajo de cada una de las toallas y se volvería a comenzar una nueva ronda lo hay que decir que el juego duraría cinco rondas al final de la quinta ronda el jugador que tenga más puntos de victoria debajo de su toalla es el ganador de este cuadro y nada más o de lo por aquí otro vídeo tutorial de otro juego para que se invitó y por aquí luego tipo del canal para que pincharse puede estar pendiente a los vídeos que subo dale compartir si ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ya!